A la conclusión de este primer gran evento en esta jornada de jueves del Tacón Flamenco de Utrera, en su décima edición, la actuación del espectáculo de la joven artista utrerana Manuela Moya, vamos a recoger algunas opiniones, entre ellas vamos en primer lugar con la delegada municipal de Cultura María José García Arroyo, que ha estado, ya hemos visto María José, buenas noches, disfrutándose del espectáculo. Genial, genial. Tanta gente joven, tan bien preparada. Me ha encantado todo, desde Pepe al guitarrista, pasando por Manuela y después todo lo que han bailado. Genial. Cuando ha cantado ya en francés, la bohème, o en inglés, me ha parecido la excelencia. Bueno, ha sido increíble, ¿no? Porque no solo ha demostrado Manuela Moya que es una gran artista flamenca, sino una artista, en la palabra, con toda su extensión. Exacto, no es una artista flamenca, ha cantado distintos géneros, ha cantado distintas canciones, y vamos, a mí, yo creo que es un ejemplo de la juventud de hoy día. Hoy día se habla de la juventud y yo creo que la juventud de hoy día está mejor preparada que nunca. Y un ejemplo es Manuela. Hay en inglés, en francés, en español, canciones suramericanas, canciones españolas. Vamos, yo entusiasmada. Y después cuando han aparecido todos mujeres prácticamente, menos Antonio Montoya, bailando. Vamos, un ejemplo, el flamenco está en manos de mujeres, la mayoría. Bueno, mejor no podía haber comenzado este tacón flamenco, ¿no? Hombre, yo creo que este inicio, con Carmen Ledesma bailando ahí y todo el mundo, y que cuando termine con el homenaje a ella misma, una bella persona también que es Carmen, creo que va a ser un tacón memorable, un décimo tacón para tenerlo de momento en el recuerdo cercano. La pena que hay muy poquitas entradas, ¿no? Desde luego, el 150 que estamos viviéndolo en vivo y en directo. Pero bueno, es el formato que ellos quieren y es lo que ellos quieren vivir un flamenco desde dentro para afuera y creo que la verdad que lo van a conseguir. Y aparte, la cantidad de gente forastera que había también, la pianista esta que había también japonesa, que le veía yo que estaba delirando un poquito con Pepe. En fin, ha estado, la verdad, yo estoy súper ilusionada. Bueno, esto demuestra que el flamenco de Utrera está vivo, no solo organizando espectáculos como este, sino con propios artistas de Utrera. Yo creo, no solamente demuestra esto que está vivo, sino que puede haber una resurrección de nuevo, en el sentido de que toda esta juventud tiene que brotar tarde o temprano fuera de Utrera y seguro, vamos, el guitarrista es buenísimo, cualquiera de ellos es para cualquier espectáculo en cualquier parte de España y, por supuesto, del mundo. Muy bien, pues muchas gracias María José y a seguir disfrutando los próximos días. Seguro que no te va a perder nada, ¿no? Bueno, vamos intentando. Venga, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.